Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya listos para la sesión de este día? Sí, listos. Vale, ok. Les mandé por lo que es el WhatsApp, el archivo con el que vamos a estar trabajando. ¿Ya ustedes lo chequearon? ¿Que les haya llegado bien? Sí. Vaya, ok. Estamos entonces. Miren, en la plataforma chequeando acá, ¿verdad? Lo que es, ¿qué parte vamos? Vamos a, estamos en la función sí, pero vamos a ver una parte de lo que es anidar la función sí. La función sí se puede ocupar simple, ¿verdad? O sea, una pregunta, parte verdadera de cumplirse y parte falsa, pero cuando vas a tener diferentes criterios, o sea, diferentes preguntas, entonces son varias sí. Cuando es más de una sí, se le llama función sí anidada. Cuando es una sola sí, le puedes decir solo función sí, o una sí con un criterio, como querrás decirle. O si simple, eso es terminología de cada quien. Bueno, estamos en el punto 1.3 y en la plataforma, pues, te especifica acá que es la función sí y que vas a poder tener 64 funciones anidadas sí, en una sola línea, ¿verdad? En una sola, por decir algo, en una sola expresión sintáxica, vas a tener varias. Por ejemplo, aquí, mira, tienes una, dos, tres funciones sí, en donde tienes un puntaje y la primera expresión es... Disculpe, no se ve la pantalla. No se ve. Compartida. Ok, entonces vas a tener aquí, mira, un puntaje en donde vas a tener, de acuerdo a la nota, ¿verdad? Mala nota, promedio, bueno y excelente. O sea, tenés cuatro criterios. Entonces, dependiendo, a eso se refiere a los 64. Por ejemplo, viene alguien y te hacen una expresión bien larga, ¿verdad? Y te, y te dice, mire, vas a considerar cien posibilidades. Con la función sí, no se puede hacer. Porque solo te agarra 64, ¿verdad? Entonces, tienes que buscarte una versión de Excel u otro método, una versión de Excel un poco más reciente, porque hay otras funciones, está la función sí conjunto, está la función elegir, está la función cambiar, que son para posibilidades, pero, pero, eh, con esta no, porque solo te dicen que son 64. ¿Estamos? Entonces, si te dicen, mire, eh, usted puede tener 20 posibilidades, si lo puedes hacer con eso. A eso se refiere. Ahora, en el manual, en el manual, pues, también está aquí, mira, la función sí anidada, está en la página 22 en adelante, ¿verdad? Y aquí, eh, te comencé a decir que la función sí anidada se origina de una expresión normal, pero que va a tener una, cuando digo normal es esto, mira, que tenés solo dos posibilidades, entonces la función sí, en, en, con una función sí te puede decir posibilidad y una respuesta de las dos, pero cuando es anidada ya cambia, mira, cambia esto, mira, y este esquema ya lo vamos a ver en el archivito, va, en el archivo que tenemos acá. Voy a cerrar este. Es el mismo archivo que les mandé, se llama función sí anidada, el desde el, el del Excel. Tenemos esto, mira, que una función sí es cuando tenés más de una evaluación, ¿verdad? De una, prueba lógica, y vas a tener, eh, siempre el resultado. En este caso está aquí, mira, tenés dos funciones sí. En la primera función sí vas a tener tu prueba lógica. De resultar verdadero, pues se hace una acción verdadera. De resultar falso, en el valor falso de la primera función sí, vas a poner la función sí dos, ¿ya? Esa función sí sí dos, siempre va a tener una prueba lógica, o sea, vas a preguntar algo, ¿verdad? Y a esa le quedan dos alternativas. O sea, una de las dos alternativas va a pasar. Si se cumple la segunda expresión, y es verdadera, pues hace su acción de verdadero. Pero si no se cumple, y en el valor falso de la función sí dos, hace una acción falsa. Ok. Si querés volver a preguntar ahí, tenés que volver a meter otra función sí, y sería la tres en el falso. Si te das cuenta, las funciones sí las vas metiendo en la parte del falso, mira. Y así puedes tener una araña de estas de veinte, de sesenta y cuatro, ¿verdad? Bueno, pero veamos. Veamos acá. Vaya acá, tenés este cuadro, mira. Este es el de categorías. Categorías de sueldo. Ok. Tenés un cuadro en el que tenés el nombre, la categoría, y le vas a poner el sueldo. A la par vas a tener una categoría. Ya, la categoría está en la celda G, mira. Visualizar la celda G desde la cinco hasta la ocho. ¿Por qué hemos hecho esta pequeña tablita chiquita de categorías? Porque en cualquier momento le puedes cambiar el sueldo. Ahora, lo que tenemos que hacer es, vaya, por ejemplo, Rosy, categoría C, y la venías a buscar acá. Ok. Y si le cambias a C, a A, mira, a esto me refiero. Entonces nosotros vamos a buscar esta categoría acá, y cuando las letras peguen, vamos a mostrar el sueldo. Vaya, mira, dependiendo la cantidad de criterios que vas a ocupar, pues, la función sí sería, si tienes cuatro criterios, puedes salir con tres funciones sí. Si tienes cinco preguntas, puedes salir con cuatro funciones sí. Si tienes veinte criterios, puedes salir con diecinueve funciones sí. En este caso, tenemos cuatro criterios. ¿Con cuántas funciones sí podemos evaluar toda esta expresión? Con tres. Correcto, con tres. Vaya, en algunas ocasiones es necesario ocupar cabal para cada criterio una función sí. O sea, en algunos casos vamos a tener que poner toda la sí de acuerdo al número de criterios, y con otros, pues no. Ya te voy a explicar en qué casos. Vaya, mira, acá ya te he dejado la primera función, esta, para que la chequees, pero le vamos a tomar nota. Vaya, mira, acá están escritos los sueldos. Mira, acá están escritos los sueldos en la que te he dejado yo. No voy a ocupar esta manera de escribir. En la función sí están los sueldos, porque ¿qué pasa? Vaya, mira. Si yo le digo, y fíjate el nombre de Rossi, yo le digo que Rossi va a ganar ahora en categoría A y son 5 mil dólares, no los cambia. ¿Verdad? Categoría A y C. ¿Por qué? Porque en la función sí estoy poniendo acá los sueldos digitados. No he amarrado a la referencia de esta celda. Entonces, a veces se pueden obtener aquí, porque esto puede cambiar, ¿verdad? Bueno, veamos. Entonces, borremos eso. Vaya, mira, vamos a comenzar a escribir la función sí. Sería igual, sí, paréntesis, y ponemos acá. Y tomamos la celda C4, donde está el, la categoría de Rossi, ¿verdad? Si lo que está en la celda C4 es igual a la categoría ¿qué? A. Y A va entre comillas, porque es letra, si el sueldo de Rossi es categoría A, ¿verdad? Entonces, punto y coma, la segunda parte del valor verdadero, ¿qué tenemos que poner? Si es A, tenemos que poner lo que está en la categoría ¿qué? Tres mil quinientos. Ajá, pero eso está en la celda ¿qué? Porque lo vamos a hacer con referencias. G4. G4, mira, correcto. Ya sabemos por qué lo estamos poniendo ahí, ¿verdad? Porque pueden cambiar las categorías. En cambio, si yo vengo y pongo aquí tres mil quinientos, si las categorías cambian, tengo que venir a modificar la fórmula, ¿verdad? En el fondo es lo mismo, pero mejor nos vamos a ir por las referencias. G4. G5. G5, sí, G5. Vale, estamos. Y ahí ya salimos si es qué, si es A. Ahora, y si no es A, es la parte falsa, ¿verdad? Entonces tengo que preguntar qué es, ¿verdad? Bueno, ok, si no es A, vuelvo a, pongo ahí la función sí, y vuelvo a hacer la pregunta, si lo que está en la celda C4 es igual a, y agarro la segunda categoría, si no es A, entonces es B. Ok, y si es B, si es B, ¿qué tengo que poner? Lo que está en la celda. La celda. G, ajá, la la suelda de tres mil dólares, ¿verdad? G6, vaya, ok, ahí evacuamos A y B. Ok, y si no es B, en la parte de falsos. Si no, si no es A, ni B. Sí. Función. Ajá, volver a preguntar, verás, si el sueldo, si el sueldo es igual a la categoría C, ¿verdad? Y C entre comillas, ok. Si es C, entonces es el otro sueldo, ¿verdad? Aquí mira, te guías en la tabla y agarrás la celda del sueldo de dos mil quinientos. Vaya, ok. Y si, si no es A, pasa a preguntar B, si no es B, pasa a preguntar C. Ok, y si no es C, es donde te digo, aquí, ajá, si no es C, por default en el sí falso, puedes poner, aquí mira, en el valor falso, puedes poner la última categoría de una vez, mira. Vamos. Vaya, ok. Entonces, ahorita hemos abierto dos sí o tres. Contala. Tres. Tres. Entonces, nosotros tenemos que cerrar tres paréntesis. Uno, dos, tres. Y si te fijas, cada paréntesis tiene el color de el paréntesis abierto y el cerrado, ¿verdad? Por ejemplo, el primer paréntesis cerrado es azul porque es la última sí. Luego es rojo porque es la penúltima sí. Y luego es negro porque es la primera sí. Vamos. Ahora le damos Enter y funciona. Probémoslo. Roche es categoría A, sueldo de 3.500, ok. Le ponemos B, sueldo de 3.000. Le ponemos C, sueldo de 2.500, mira, está funcionando. Y sueldo de 2.000, ¿estamos? Ahora, esta fórmula, cómo funciona, la voy a copiar para todas las demás. Y ya ve lo que va a pasar. Si la copiamos, no me está dando acá algunos datos. Veamos por qué. Clic en la celda F2, mira, se han movido las referencias. ¿Te acordás? Que estas referencias deben estar fijas, mira. Estos sueldos, vean. Estas referencias deben estar fijas. En la primera funcionó, porque claro, de ahí, ahí he hecho yo la fórmula. Pero cuando yo copio, todo se va a mover una línea abajo. Se va a mover donde dice Yarumi. Entonces los sueldos se mueven una línea abajo. ¿Qué tengo que hacer para que no se me muevan las referencias de los sueldos? Osterlas absolutas. Correcto, dejarlas fijas, mira. Vamos a dejar fijas todas las G. La G5, F4, fija. La G6, la G6, mira, de la categoría B, F4. La G7 de la categoría C, F4. Y la G8 de la categoría D, F4. Y hoy ya la dejamos fijas, ¿verdad? Le damos clic y, ¿verdad? Todo va a pegar. Mira, en el último, categoría B, categoría B. Si al último le paso categoría A, ¿verdad? Categoría A, categoría A. Tienes que tener mucho cuidado cuando vayas a construir fórmulas, porque cuando estás haciendo las fórmulas, y no solo en la función sí, sino que en otras fórmulas, y ocupar referencias, mira lo que pasa. Mira. Vaya, ojo. Mira, acá, donde comencé a preguntar si la categoría de Rossi era igual a A, yo digité aquí A. Pero, ¿qué tal si yo ahí hubiera agarrado la referencia esta? Y pongo la A. Acá, mira. Si ahí hubiera agarrado la referencia esta, siempre va a funcionar, mira. Entonces, todo lo estoy haciendo con referencia, mira. A. A, inclusive la categoría, lo agarré con referencia a F5. Por ejemplo, si la categoría A ya no es A, y hoy es 1, y aquí pongo categoría 1, ¿verdad? O estoy igualando las fórmulas, ¿verdad? Las. Entonces, aquí lo que te quiero mencionar es que vos vas a ver si pones si pones referencia de celdas o escribís valores. Ahí es cosa tuya. Ahora, ojo. Aquí tendría que poner fija la referencia donde está F5 de la categoría, ¿sí o no? ¿Verdad? F5, esta. F5 lo tendría que poner fija, ¿o no? Sí. No. No, sí. Vamos a copiar, vamos a ver qué pasa. Aquí, A, 2,000. Mira. Mira. Estás haciendo referencia. Siempre, mira, lo que va a cambiar es esto, mira. En esta tabla, donde dice criterios, aquí nos va a cambiar las categorías de posición. Cuando digo posición es que van a estar en la F5. Y el sueldo va a estar en la G5. Esto no va a cambiar de posición. Pero aquí puede escribir cualquier valor. Fíjate bien. Voy a escribir en vez de A, voy a escribir B. Ya cambió. Y en el último, bueno, acá, mira. Entonces, esta F5 no debe moverse. ¿Sabes por qué? Porque vas a comparar la B, siempre la B, con la primera categoría. Es que la primera categoría, el F5 es la primera categoría. Estás preguntando el A. La segunda categoría, en vez de poner el B, ¿verdad? En vez de poner el B, ¿qué tenés que poner? La celda. ¿Dónde está el B? Ajá. Entonces, ¿y dónde está la C? ¿Qué tenés que poner? F7. A F7. A F7. Ah, correcto. Absoluta. Tienes que irte fijando en eso, que ahí, en vez de estar digitando, ¿verdad? En vez de estar digitando, ¿qué vas a hacer? Vas a poner la celda. Entonces, ahí tienes que preguntar, ¿y esta celda se va a mover o no? Lo que hay en la celda ya no importa tanto. ¿Estamos? Vaya, ahora, si te das cuenta, ¿cuál categoría queda fuera? La D. La D, ¿por qué? Vaya, mira, aquí te voy a contestar por qué queda fuera la D. Vaya, arriba he puesto con referencia todo, ¿verdad? Categoría y sueldo, y queda fuera la D. Abajo está como lo habíamos, bueno, ya lo copiamos, mira. Pero queda afuera, te voy a decir por qué, porque en la última expresión sí, hemos preguntado sí, y lo voy a exponer así, mira. Sí es igual a C. Vaya, mira, sí es igual a C. Estoy preguntando si el valor no es A, ni es B, ni entonces es C. Si es C, me dice que ponga dos mil quinientos, pero en la parte, en la parte de falso, en la parte de falso, de la penúltima categoría, que sería la la tercera sí, le estoy contestando que si no es A, ni B, ni C, ahí me ponga lo que sobra, y lo que sobra, ¿qué es? Según los sueldos, lo que sobra es dos mil. Pero yo no estoy preguntando si es categoría D, o E, o F, o G, o H, o nada, ¿estamos? Y ya vas a ver por qué. Vaya, mira. Si yo pongo D, la voy a poner así, A, B, C, y D. Ok. Y después de la D, para abajo, borro. Entonces te pone cualquier cosa. Y la fórmula funciona. Ah, aquí se movió algo, ¿verdad? Vamos a ver. Va, mira. Y la fórmula funciona. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que le está diciendo es que en la última categoría ponga cualquier valor. O sea, él va a poner el sueldo, pero acá no le está diciendo exactamente qué categoría. Entonces, acá, en este tipo de casos, sí tenemos que poner las cuatro, sí. Porque yo tengo que ser bien enfático. Si es A, B, C, o D. Ok. Si no es ninguna de esas cuatro, o sea, aquí puedo ir yo letra X, número, cualquier cosa, ¿verdad? O dejar espacio en blanco. Aquí, ¿verdad? Cuando le pongo blanco, es un espacio en blanco. Estas tres posibilidades vas a tener en cualquier función. Sí. Que te contesten cualquier letra que no es. Que te pongan un número o que te lo dejen en blanco. Entonces, tus posibilidades están arriba. Fuera de eso, lo que está abajo no cuenta. Te tiene que dar esto, mira. O espacio en blanco, o un dato que te diga no válido. Ok. Aquí. Entonces, ¿cómo hacemos? Volvámoslo a poner todo como con categorías de letras. Ok. Si es A, si es A, es la G5. ¿Estamos? ¿Verdad? G5, mira. G5, mira. Porque en G4 están los rótulos. Ok. Mira. Si es A, G5. Ok. Si no es A, entonces es B, entre comillas, B, ¿verdad? ¿Estamos? Ok. Y si no es B, es C. Y si no es C, lo que sobra, va. Ok. Mira. Pero, ¿qué es lo que te sobra? Esta. Porque la última no la hemos preguntado. Mira. Aquí, te lo voy a poner a la par. Mira. Aquí, mira. Aquí no hay nada. En la categoría de Victor no hay nada. Pero como yo no he preguntado tácitamente si esa categoría es D, él pone lo que sobra. Entonces, siempre me va a poner acá cuando no hayan, cuando haya una X, cuando haya un número o cuando haya un espacio en blanco que ahí están en blanco. Mira. Siempre te va a poner el valor sí falso de la última expresión y lo que le he indicado es que me ponga el sueldo. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Eso. A ver. Me acepto sugerencias. ¿Cómo dicen? ¿Cómo lo arreglamos? Poniendo la última sí. O sea, preguntando cómo es. Con las cuatro sí, ¿verdad? Ok. Entonces, arreglémoslo desde el inicio. Ok. Mira. Si la categoría es C, entonces ponga lo que está en G7, que es 2500. Ok. Y si no es C, entonces pregunto claramente. Si la categoría es igual a ¿qué es lo que me falta? La D, ¿verdad? D. Ajá. Si es igual a D, le pongo exactamente lo que es D. 2000 dólares y lo pongo fijo, F4, ¿verdad? Entonces, ya pregunté, cabal, si es A, lo que va a ser, si es B, lo que va a ser, si es C, lo que va a ser, y si es D, lo que va a ser. Entonces, fuera de eso, si la gente digita el número, cualquier otra letra, cualquier otra frase, cualquier número, o me deja espacio en blanco, ¿qué le debo responder? Error. Ajá. Error. Puedo poner entre comillas. Error. No válido. O espacio en blanco. Espacio en blanco es comía. Comía, espacio y comía. Pero yo le voy a poner no válido. No válido. Y, ojo, ¿cuántas sí hay ahora? Cuatro. ¿Y cuántos paréntesis vamos a tener que cerrar? Cuatro. Cuatro. Y ahí, cada paréntesis se hace de color. Y mira, y enter. Y fíjate cómo va a cambiar ahora. Mira, los que se van a transformar son los últimos datos. Te los voy a poner en color rojo. Esos son los que van a cambiar. Lo copiamos y ahí está. Mira, aquí me pusieron en vez de una categoría una letra X. No válido. Aquí me pusieron un número. No válido. Acá me pusieron F2 y tres espacios. No válido. Y aquí no hay nada. Cuando una celda no tiene nada, está en cero. ¿Verdad? Está en cero. Entonces, mira, acá, chévere, ¿Verdad? Acá, si yo borro esto, igual, no cambia. Ahora, si yo vuelvo a poner categorías ahí, ahí sí se transforma, mira, en categoría B. ¿Verdad? Vaya, entonces, ¿Qué quiere decir? De que a veces sí vamos a necesitar las cuatro sí. Las cuatro sí es cuando querés encapsular, cavar estas respuestas y vas a ocupar cuatro sí. Y en la última sí, en el valor falso, pones este mensaje. No válido, espacio, o lo que te indiquen, ¿Verdad? Estamos. Ahora, con tres sí salimos, ¿Verdad? Y por default no consideramos, fíjate bien, cuando decís por default no consideras la última, sino que solo pones la respuesta del default, pero no estás preguntando, por, por ende, te pueden meter todo lo que está ahí, mira, la, ¿Verdad? Entonces, hay que tener cuidado. Lo ideal, lo ideal es encapsular bien todo esto y preguntar. Así, en la última sí, sería la cuarta sí, en el valor falso pones tu mensaje. Vaya, te voy a preguntar ahora, ok, si yo pusiera otra categoría, la E, y aquí pusiera mil dólares, ¿Tendría yo que poner otra sí o no? Sí. Claro, ajá, porque si no, vuelvo a caer en lo mismo, ¿Verdad? Entonces, en la parte donde dice no válido, pongo la otra sí y evalúo la categoría E y si se cumple la E, pues pongo el sueldo, ¿Verdad? Mil, y si no, datos no válidos. ¿Estamos? Vaya, a tu criterio queda esto, mira, ¿Cuándo vas a ocupar si hay cuatro categorías, solo tres funciones? Sí, ¿Cuándo? Aquí le has puesto validación de datos, mira, acá datos, validación de datos, lista, y agarra la categoría, esta lista. Entonces, ¿Qué quiere decir? Acá, si tienes validación de datos, no hay chance de que escribas otra cosa, pues por ejemplo, vengo yo, ¿Verdad? Y en A, yo pongo X, no te deja. Y en, y acá, A, A, en la validación de datos, sí te deja poner en blanco, pero ahí si la, si la configurás a que no, bueno, no, y si pones uno, no te va a dejar. ¿Verdad? Entonces, ¿Qué quiere decir? Que cuando aquí estás validando, puedes ocupar menos funciones, sí, ahí, pero eso es cosa de cada quien, ¿Verdad? Pero por lo general, no vas a tener celdas validadas acá, entonces, sí, pregunta, ¿Cómo es? ¿Cómo? Si son cuatro criterios, cuatro sí. Si son veinte criterios, veinte sí. Si son cincuenta criterios, veinte, cincuenta sí, ¿Verdad? Eh, ya una expresión de cincuenta sí, créeme que no te la deseo, ¿Verdad? Porque es muy larga. ¿Estamos con este ejemplo de las categorías? Sí, gracias. Ok, hoy vamos a ir a clasificar edades, mira, en edades tenemos el nombre de las personas, la edad de la persona, y vamos a categorizar según la edad entre menor de edad, mayor de edad y adulto mayor, ¿Verdad? Vaya, ¿Cuántos criterios tenemos? ¿Cuántos criterios tenemos acá? Tres. Serían tres. ¿Cuántas funciones sí vamos a ocupar? Tres. Tres. Tres para encapsular bien la respuesta y que no me vayan a meter gol aquí dejándome espacios o cualquier otra cosa, pero con dos funciones sí sale, ¿Verdad? Pero nosotros lo vamos a hacer. Para esto lo vas a tener que borrar. Yo te lo dejo ahí para que mires. Y aquí, mira, aquí hay tres maneras de contestar lo mismo, pero yo te recomiendo esto. Comenzá en orden. Agarra el primer criterio, o sea, el menor, y llegaste al mayor. O agarra desde el mayor y comenzás preguntando hacia abajo. O sea, si comenzás preguntando desde en medio y después el de abajo, el de arriba o el de abajo, eso te vas a complicar. No. O comenzás desde lo menor hacia lo mayor o desde lo mayor hacia lo menor. ¿Estamos? A veces preguntar mal te puedes enchibolar. Entonces acá, mira, ahí está, mira, ¿qué quieres preguntar? Aquí abajo están las fórmulas. Entonces, dependiendo cómo preguntes, te puedes hasta confundir, ¿verdad? Así como, no sé si han visto las películas de Cantinflas, de que él confunde a la gente. Pregunta mal, pues, o ahí está complicado. Sí, lo que lo que te está haciendo es despistándote, pero él tiene bien claro eso. Entonces, si vos te despistas en el orden en que vas a preguntar, o sea, vas a preguntar desde el valor menor y vas a ir escalando o desde el valor superior y vas a ir descendiendo porque es buena práctica. Bueno, entonces vamos a preguntar así. Vamos a agarrar, si querés, vámonos por preguntar los que son de 65 en adelante. o sea, vamos a agarrar desde el superior y después vamos a venir para abajo y para abajo. Sería así, mira, igual la función si paréntesis la edad que está en B, la edad de Juan, ¿verdad? Que está en B4, si lo que está en B4 que es la edad de Juan, ojo, sería igual o mayor que 65. O sea, si Juan es más es de 65 en adelante, ¿qué le tengo que poner a él? Ojo, como es número no puse entre comillas nada, es número, acordate, es número. ¿Qué tengo que poner si Juan tuviera de 65 en adelante, en edad? Tercera edad. Ajá, como es un rótulo va a ir entre ¿cómo se llaman las cositas? Comía, ¿verdad? Entre comía. Tercera edad, no le vas a poner viejito, sino que tercera edad, ¿verdad? Vaya, yo le puse adulto mayor, por ahí está, mira, pero me vas a dejar mejor tercera edad, vaya, ok, y ahí ya está claro, de 65 para arriba, todo lo que pongas es tercera edad, ok, y si no es mayor de 65, ¿cuál es la otra escala? O sea, queda que sea de 64 para abajo o no, pero como yo me voy con el segundo criterio, ¿qué dice ahí? Otra función, sí, función sí, lo que está en la edad de Juan, o sea, la celda de 4, ¿cómo pongo yo el criterio ese? Que sea mayor es de 18, pues, o sea, ahí voy a encapsular de 18 hasta 64, ¿estamos? pues ahí te está diciendo el operador, ¿verdad? Igual o mayor que cuánto? Que 18. Ahí estoy encapsulando de 18 hasta 64. Ok, y si esa persona está entre 18 y 64, ¿cuánto? ¿Qué le voy a poner? Mayor de edad. Ajá, mayor de edad, correcto, ajá, ¿y qué es lo que me queda? Menor de edad. Ajá, si no es más de 65 y si no es más de 18, ¿qué me queda? Entre paréntesis, menor, ajá, perdón, entre comillas, menor de edad. Si te das cuenta, son dos funciones, sí, cerramos dos paréntesis y ahí están. Dos funciones, sí, pero yo he preguntado explícitamente si es más de 65 y si es más de 18. No he preguntado si es menor de 18. Esto, mira, lo voy a decir a un lado. Esto. No he preguntado la última escala. O sea, he hecho solo dos preguntas. Y por default, en la segunda pregunta, asumo de que van los menores de edad. Pero, ¿qué pasa si alguien me escribe la letra A ahí? Tercera edad. ¿Qué pasa si alguien me deja en blanco ahí? Tercera edad, mira. Es lo mismo que lo anterior, ¿verdad? Esta fórmula, si la copiamos, todo va a tener el mismo comportamiento. Aquí me ponen X, mira, tercera edad. Aquí lo borran. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que evitarnos problemas? Preguntar todas las sí. ¿Estamos? Como te digo, ahí si aquí le has puesto validador y siempre vas a estar seguro que son los datos de lo que vos estás pidiendo, no necesitas todas las sí, solo una menos, ¿verdad? Pero aquí sí vamos a tener la necesidad en la parte del falso de la segunda expresión si, donde evalúo si la edad es mayor de dieciocho. Aquí debería de ir la evaluación donde dice menor de dieciocho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo ponemos ahí? Una función si la edad de fulanito menor o mayor ahí. Menor. Menor, correcto, menor. Menor de dieciocho. Si es menor de dieciocho, ¿qué le tengo que poner? Menor de edad. Menor de edad, correcto. Vaya, ¿y qué pasa ahora si no es? Ya te bien, si no es ninguna de las expresiones que está ahí, o sea, no es más de sesenta y cinco, no es de dieciocho, no es más de dieciocho y no es menor de dieciocho. Ajá. Entonces, quiere decir que ahí hay gente que te ha escrito la letra A o te le ha dejado espacio en blanco o te le ha puesto una carita feliz, cualquier cosa. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner no válido, ¿verdad? No válido. Entre comillas. Y, como hemos abierto otra función, ¿sí? ¿Cuántos paréntesis tienen que estar cerrados? ¿Tres funciones, sí? ¿Cuántos paréntesis al final? Tres. Tres, correcto. Vale, mira. Casi no se ve el cambio, pero ya vas a ver el cambio aquí en AX. Lo copiamos. Ahí estamos ya, ¿verdad? Entonces, si no querés ninguna posibilidad y contestar cómo es y tenés tantos criterios, así van a ser la función en sí. ¿Estamos? Vale. Entonces, acá, suponete viene y me ponen un cuarto criterio que me dicen ¿cuántos? ochenta y cinco años y, no sé, súper mayor, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer? Si pongo el cuarto criterio, cuarto criterio y le ponemos acá a súper mayor un ejemplo, ¿verdad? Y acá sería esta gente va a ser mayores de setenta y cinco años. ¿En dónde lo tenemos que poner esto? En la última función sí, en vez del valor no válido se podría agregar ahí. Ajá, correcto. En vez de no válido venimos y consideramos si la edad que es B4, la voy a digitar B4 es mayor que ¿cuánto? setenta y cinco años setenta y cinco años correcto. Si es de setenta y cinco años ¿qué le íbamos a poner? Súper mayor Súper Súper mayor ¿verdad? Oh, abuelito como querrá para probar las categorías vaya ok y y si no es eso no válido ajá el no válido no válido y como abrimos una función sí tenemos que cerrar un paréntesis más si no no cerrar el paréntesis el Excel ya vas a ver el Excel te dice esto mira mira esta función si le falta algo desea que lo corrija sí él te va a corregir cosas de sintaxis ¿verdad? un paréntesis y acá mira por ejemplo aquí alguien tiene ochenta y un años quiero ver B10 mayor que es treinta y cinco años acá mira acá existe la brecha acá hay que tener cuidado ¿verdad? aquí lo ideal ojo 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 lo ideal era que el de sesenta y cinco lo pasáramos acá ¿verdad? ¿sabes por qué? porque hemos comenzado el superior y nosotros fíjate bien este es un error lógico es lo que te decía sin querer queriendo llegamos a esto nosotros hemos comenzado hemos metido el valor superior en el falso del valor inferior ¿te das cuenta? ahí me cerró el Excel te ha te ha te aceptó por sintaxis la pregunta pero lógicamente no está bien la expresión ¿qué tenemos que haber hecho nosotros? haber puesto desde el inicio el valor superior ¿qué quiere decir? el valor superior es este mira acá mayores de setenta y cinco ¿y qué le vamos a poner aquí? super mayor super mayor ajá y aquí vamos a poner los de sesenta y cinco ¿estamos verdad? y aquí le vamos a arreglar tercera edad aquí le vamos a poner ¿qué le vamos a poner? mayor de edad ajá pero el mayor de edad sería igual o menor o mayor de dieciocho años ajá o mayor de dieciocho años vaya mira mira cómo cambió todo y aquí y en el último enfrascamos ojo porque estamos preguntando de aquí para allá vaya entonces fíjate bien como es importante saber preguntar ¿qué quiere decir? que si nosotros hubiéramos preguntado desde abajo desde el inferior para arriba aunque me hubieran metido aquí cinco categorías más yo las hubiera podido considerar al final de la función sí o sea aquí mira exacto aquí ve ¿sabes por qué? ¿verdad? porque aquí voy dejando los valores falsos pero si yo me encapsulo preguntando del superior para el inferior o sea ¿quién va a tener menos cuarenta años? o sea nadie o sea no has nacido y todavía menos cuarenta años nadie va a tener eso entonces aquí es lo que digo yo tienes que saber preguntar acá para haber metido otra categoría tenemos que haber reestructurado las operaciones lógicas siempre van a estar las mismas funciones sí pero tiene que cambiar la lógica porque nosotros metimos de mayor a menor y en el menor queremos meter aquí mira control X aquí queremos venir a meter por decir algo ¿verdad? aquí queremos venir a meter el 4 mira aquí y ahí no se puede ¿verdad? entonces es bien importante entonces tomar la escala de preguntas quizás lo más recomendable es agarrar el valor menor segunda escala segunda tercera escala y cuarta escala bueno acá fue un ejemplo ¿verdad? haber metido la escala de cuatro pero el ejercicio llega hasta tres entonces mira cómo es importante desde el inicio tener claro hasta dónde va a llegar la la expresión ¿verdad? bueno estamos y como te digo hay varias maneras de preguntar pero no todas son efectivas al final mira porque si vos tenés aquí una escala que te la revierten te puede meter en problemas vaya vamos a pasar al siguiente ejercicio mira en el siguiente ejercicio te vas pues puedes venir a la plataforma en la plataforma está material de apoyo en material de apoyo vas a tener los videos que te van a dar ayuda venís al video y vas a buscar el video de la función si anidada es lo que estamos viendo este video habla un poquito del ejercicio realmente es del ejercicio que está ahí ya te voy a explicar cómo está acá mira escucha vamos a descargar esta plantilla de trabajo en la cual dice que ayuda a la empresa a calcular los indicadores de gestión y de acuerdo a estos va a tener esta plantilla de trabajo aquí hay tres ejercicios de funciones anidadas acá a la par están están lo que son las los criterios mira turnos de trabajo criterios de eficiencia y carga laboral ya entonces acá donde dice clasificación condición y turno vas a evaluar todas estas mira entonces este ejercicio lo puede lo puede ver ahí el video porque tenés que tener digamos conocimiento de que hay videos que te pueden ayudar pero también otros tenemos acá mira yo lo que hice es que le quité empleados para que lograra ver en la pantalla ahorita que estamos dando la clase o sea que que copiaran todos mira aquí te van a dar esta información vas a tratar de de ver a que cuadro atañe por ejemplo el de turno de trabajo atañe a esto mira el amarillo el amarillo va con el amarillo entonces esto es buscar el turno de trabajo de acuerdo a esto mira aquí te dice tres uno cinco y son estos ¿verdad? ¿estamos? ¿ya? va entonces ¿qué quiere decir? que si la persona tiene aquí el número tres él tiene este turno que la persona tiene el número uno él tiene este turno ¿estamos? entonces cada quien va a ir va a ir viendo eso y ¿cuántas funciones si hay ahí en el primer grupo que he marcado de amarillo donde dice turno ¿cuántas funciones si vas a ocupar? ¿cuántas funciones si vas a ocupar ahí? seis ¿verdad? ahora donde dice regular y toda esa cuestión mira vas a ocupar el que vas a ocupar el criterio de los porcentajes eso mira eso por decir algo luego voy a poner con la etapa roja para criterio de los porcentajes a donde dice eh calificación calificación vaya y el que sobra el que sobra es el más sencillo ¿verdad? es el de carga laboral el de carga laboral es el que vamos a hacer ahorita para que practiques lo demás en el de carga laboral es el azul mira carga laboral es así que dependiendo de lo que hayas hecho ¿verdad? de tu de tu obra esto ¿verdad? carga laboral dependiendo de lo que hayas hecho se te va a poner como trabajo liviano como trabajo normal o con sobrecarga y observa aquí cuenta mucho como preguntes dice así que si vos has hecho entre cuarenta y cuarenta y cinco piezas o sea si has hecho hasta cuarenta y cinco piezas incluyendo cuarenta y cinco ¿verdad? tu carga laboral es liviana ¿verdad? ¿estamos? ¿verdad? pero si has hecho hasta cincuenta y cinco tu carga laboral es normal o sea todos deben andar por cincuenta y cinco pero si has hecho más de cincuenta y cinco o sea cincuenta y seis en adelante tener sobrecarga ¿estamos? entonces a veces la gente solo viene y llena estas llena estos formatos y ahí a pura condición si te va a dar los datos entonces vamos a hacer este mira aquí está la fórmula te la dejé hecha para que te ubicaras ¿verdad? pero la idea es que trabajé sobre alguna la segunda línea o la tercera para que la intentes hacer y después pues si si crees que no te salió o te sale otra cosa diferente miras la fórmula mira aquí viene ¿cómo vas a preguntar? ya vimos que es mejor preguntar de lo menor a lo mayor por si me hacen otra otra categoría y si yo comienzo a preguntar del sesenta para abajo y me hacen otra categoría ya ya me fregué como decimos en salvadoreño ok entonces nosotros vamos a comenzar de la categoría menor hacia la mayor ¿correcto? ¿cómo vamos a hacer? es la pura función si igual si ojo ojo si lo que produce de lo que ha creado ¿verdad? igual si lo que ha creado que está en la celda c9 todo lo vamos a digitar igual la función c9 ¿correcto? mira si lo que está creado en c9 ¿hasta cuánto es la brecha que tenemos que tener? 45 incluyéndole ¿qué operador me incluye esa cantidad? igual mayor o menor mayor ojo tiene que llegar hasta 45 menor de 40 ajá si es menor o igual así se lee esto es lo mismo que diga yo igual o menor si es igual o menor que 45 lo que está en la celda esta ¿verdad? lo que está en la celda ¿qué? c9 c9 ajá ¿qué le tengo que poner según el cuadro liviano liviano eso va entre comillas porque es una palabra liviano bueno si lo vamos a poner con la primera letra mayúscula liviano ok estamos ¿verdad? si él tiene hasta 45 de creado su carga laboral es liviana punto y coma ok y si no sería el segundo criterio el segundo criterio otra pregunta ¿verdad? si si que si la misma celda ¿verdad? sé que es c9 ajá c9 hasta tiene esta 55 sería igual o mayor o igual o menor sería 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 igual o mayor o menor igual y menor y menor correcto cuando digo igual es menor es decir hasta 55 cuando te digan hasta 55 es el menor o igual damos vaya hasta 55 ¿cómo va a ser la carga laboral de él? sería normal sería normal ajá damos ¿verdad? ya evacuamos 45 y ya evacuamos 55 ok y si no es ni 45 ni es 55 sino que produce más de 55 ¿cuánto sigue más de 55? sobre el cargo ajá pero yo tengo que preguntar ahí porque si aquí pongo por defable que no es ni 45 ni 55 y alguien me pone una letra A me va me va a mostrar sobrecarga ¿sabes por qué? porque como no estoy preguntando si alguien me deja un espacio o me escribe algo otra cosa entonces yo mejor me evito y me curo en salud y pregunto específicamente ¿verdad? ya pregunté si es hasta 45 y si es hasta 55 ok en la parte negativa de la segunda así que estoy preguntando hasta 55 tengo que poner la tercera pregunta ¿verdad? otra función sí sí sé que C9 C9 ajá ojo aquí estoy preguntando si él produce más de 55 mira venís y si le decís hasta 60 y alguien hizo 80 ¿se puede o no? sí se puede alguien que llegue y haga 100 entonces aquí lo que yo hago es mejor que evalúo desde cuánto en adelante la sobrecarga desde 56 sería sí entonces yo puedo preguntar así si quieres agarrar 56 sería igual o mayor o mayor que 56 ajá igual o mayor que 56 esa es la primera o la otra es mayor que 55 que 55 exacto correcto porque mayor o mayor que 55 ¿qué sigue? 56 sí ojo porque vos en tu celda estás agarrando números enteros aquí tenés que tener mucho cuidado porque como estás agarrando números enteros te lo va a agarrar acá pero si aquí fueran números decimales y pones 55 punto 1 ¿es mayor o no? sí tenés que tener cuidado con eso vaya pero si yo pongo mayor que 55 yo sé que es de 56 en adelante ok si es mayor de 55 ¿cómo va a ser la respuesta? sobrecarga 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 ok ajá vaya y si y y en la parte falta en la parte falso de esto tengo que evacuar cualquier otra cosa que me escriba o sea si no es 45 si no es 55 si no es mayor de eso ¿qué tengo que poner? no válido o espacio en blanco correcto pongámosle no válido ¿verdad? no válido no válido pero si te han dicho en el formulario déjelo en blanco le pones espacio en blanco ¿verdad? vale le pongo no válido para que se mire ahí no válido ¿verdad? ok ¿cuántas funciones sí hemos ocupado? tres tres ¿cuántos paréntesis debo cerrar? tres uno dos tres y ahí el window te ayuda en algo vaya mira él tenía 45 por eso sale el liviano y esto lo copiamos ¿verdad? control C y copiámonos vaya mira y ahí se comienza a transformar mira para los de 45 ahí mira 54 sale normal ¿verdad? 54 sale normal pero el de 56 sí mira 56 mira otro de 54 ese de 54 ponele 55 55 está todavía normal mira sí 55 está normal va viene alguien y este en sobrecarga mira este de 44 sacó 98 sobrecarga ¿verdad? ahí está mira entonces es lo que te decía de que si nosotros si aquí ponele y aquí me dicen mire de 70 a 80 le vamos a poner exceso eh en donde lo ponemos un ejemplo aquí mira de 70 en adelante le vamos a poner bueno pongámosle nada más así mira bueno si 70 en adelante o sea en y esto es exceso no sé se mira ¿verdad? si le pongo yo de 70 en adelante exceso ¿qué estoy haciendo? agregando otra categoría acá así como hemos hecho la operación como comenzamos del menor al mayor perfectamente donde dice no válido podemos poner la categoría superior ¿verdad? ¿estamos? sí ahora ¿cómo nos fregarían acá? que en vez de liviano acá me inserten otro lado acá mira en vez de liviano me inserten una categoría que sea de 30 a 40 y que me le pongan ahí ajá o sea sí entonces ahí sí mira porque ya o sea pues sí el exceso no sería de 60 en adelante de 60 ajá pues sí aquí no yo bueno aquí sí le podemos poner de 60 en adelante 60 en adelante exceso ¿verdad? pero lo que te quiero decir yo es que si nosotros comenzamos preguntando en orden y me le agregan más no tengo problema porque al final lo coloco ¿qué ve? ¿qué verán? pero si yo comencé de arriba para abajo hay ahí entonces vos tenés que ver cuando estés en estas categorías por ejemplo vaya mira los turnos ¿cómo los comenzarías? ¿desde donde dice medianoche o sea turno 1 hasta el 6 o comenzarías del 6 al 1? ¿cómo los comenzarías? o sea ahí sabes que son 6 funciones sí pero ¿cómo comenzarías preguntando? preguntando por el de medianoche o ojo el turno no está asociado si está asociado a la hora pero no vas a preguntar la hora vas a preguntar ¿qué? mira vas a preguntar si estás en turno 1 ok ¿qué tal si aquí hacen el turno 7 al final y vos comenzaste preguntando al revés? o sea comenzando preguntando desde el 6 para abajo si haces el 7 te vas a meter en problemas por eso es mejor hay que analizar en donde hay más posibilidades de que te agreguen un criterio más vaya si aquí crees vos que hay más chances de que te agreguen un criterio más al inicio entonces comenzas preguntando ¿desde dónde? desde abajo para arriba ¿ya? entonces ahí es lo que vas a tener que ir viendo en este tipo de cosas ¿verdad? o sea no es que te digan mira aquí están los criterios pregúntenlo o sea primero tenés que evaluar si hay posibilidad de que te agreguen un criterio más o no ¿estamos? ¿verdad? es como como acabe lo de los altos mayores agregamos el de la superedad y aquí en categoría ¿estamos? entonces vaya ustedes tienen que hacer esto mira ¿qué es lo que sobró? sobró el de los turnos y bueno lo vas a tener que hacer todo porque si fuiste a la par mía estamos bien ya lo evacuaste ¿verdad? pero ojo el de los turnos ya lo viste cuál es el de la condición es el último y el de regular y deficiente es acá por eso es que te dejé las fórmulas también para que te vayan guiando y fíjate que es lo que depende mira las fórmulas donde dicen la calificación es depende de lo que ha resultado aquí ve o sea si este saco 62% ¿está en cuánto? aquí ve en regular mira regular ajá pero digamos si este 62% fue 93% 92% mira aquí está en excelente y si sacó cero menor de 60 o sea de 60 para abajo es deficiente más o menos están un poco exigentes aquí si porque se está diciendo de que solo te agarran de 60 en adelante o sea tu productividad debe ser el 60% como mínimo bueno la verdad es que si debe ser estamos mal entonces este si te perdes ahí te dejé una fue la fórmula si no entiendes las fórmulas estas puedes ver el video también recordar que pude llegar a la misma respuesta preguntando de diferentes maneras pero acá he de llevar el orden mira de menor a mayor porque tienes chance de que te hagan brecha ¿qué tal si aquí te dice mire del 85 al 95 es excelente y del 90 y del 90 más del 95 en adelante o sea es óptimo estamos es que mira llegar a una productividad por ejemplo los call center agarran una productividad del 95% o sea alguien que llega más del 95% o sea no 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 toma ni agua pues entonces tenemos alguna pregunta con esto este lo tienen que conformar ¿verdad? todo lo tienen que hacer poquito a poco y el último no es difícil este que porque tiene muchas muchos turnos ¿verdad? pero si te das cuenta va cayendo si no es uno es dos si no es dos es tres si no es tres es cuatro si no es cuatro es cinco y si no es cinco es seis y si no es seis bueno no aplica o sea es pura lógica lo único que se te hace larga esta cosa mira mira la función si en la barra de inicio en la barra de fórmula se te hacen largas pero si vos ya te diste cuenta aquí mira si es el turno uno medianoche si no es el uno es el dos si no es el dos es el tres mañana si no es el tres es el cuatro tarde si no es el cuatro es el cinco tarde noche si no es el seis noche y si no es y si no es seis bueno entonces ahí ponele no aplica ¿verdad? o sea si te das cuenta es pura lógica solo es secuencia de que tienes que escribir se hace largo yo te recomiendo que cuando estés haciendo esta función sí desde que la comiences terminala porque si te levantaste vas a perder vas a terminar borrándola y volviendo a hacer de cero ¿hay alguna pregunta o estamos bien con esto? todo bien vale entonces voy a pasar lista y yo les les sugiero que practiquen ¿verdad? practiquen y también en el acá lean el manual si tienen alguna duda también por cultura general ¿verdad? y si hay algo otro ejercicio que encuentren aquí lo mejor que pueden hacer es practicar bastante ¿verdad? es mejor andar bien lógico y no muy inlógico ¿verdad? o sea el cálculo de la renta como tiene tramos tiene varias funciones sí y dentro de una función sí cuando te dice verdadero lo que hace son operaciones aritméticas o sea el 50% del sueldo que es aquí o sea no cuesta respuesta es respuesta vaya ok veamos entonces voy a pasar lista y me contesta presente el que esté presente ahora veamos veamos ok Andrés de Jesús Flores Rodríguez presente bueno muy bien Carmen Elena presente bueno Carmen Elena Catota Quintana presente muy bien Cindy Lizbeth Méndez Méndez muy bien David Otoniel Andaverde Cruz presente muy bien Erwin Ricardo Pérez Valdez presente muy bien Elena Sofía Cruz Velázquez Elena Sofía Cruz Francisco Alexander Flores Rivas presente muy bien Gabriela María Romero Bolaño presente Juan Francisco Gómez Gómez presente muy bien Katy Vanesa Orellana Naya presente muy bien Kiria Elizabeth Flores de Marroquín María del Carmen Flores de Salinas presente muy bien Mario Andrea Israel Funes Colorado presente muy bien Roberto Carlos Torres Juárez presente muy bien Roy Gels López Díaz presente muy bien Sergio David Vázquez Álvarez Sergio David Wendy Maribel Rivera Liborio presente muy bien Wilber Adonai Escobar Solorsan presente muy bien William Enrique Pineda Martín presente William Fernando Cabrera Montesinos Alguien que mencioné y esté puede escribir en el chat por ejemplo William Fernando Cabrera en el chat todos estamos ahí los mencioné no pueden escribir igual yo lo logro ver después por ejemplo Elizabeth Hernández vamos a ver bueno si no tenemos entonces mayores mayores dudas pues entonces sería por el momento todo verdad les recomiendo que lean vean y hay que ir avanzando sería hasta mañana y buenas noches buenas noches muchas gracias buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches Gracias por ver el video.